¡Hola chicos! Soy Luna y os traigo otro vídeo experiencia El que subí de la operación de ojos, os gustó que os lo contara Y me habéis mandado muchos otros temas sobre los que hablar Pero hay uno en concreto del que yo quería hablar Este vídeo es especialmente para chicas A mis lunatiquitas, todoitas, porque suena más bonito y más kawaii Y es sobre el tema del maquillaje Porque hace poco me ha pasado una cosa y me gustaría pues comentároslo Daros mi opinión y que os sirva de algo Y si no, pues nada, pues yo me voy y se acabó Ya que toco temas chicas, hay otra cosa que me gustaría comentar Antes de comenzar con mi experiencia Y es sobre la menstruación Sí, diréis, Luna, ¿qué haces hablando en un vídeo sobre menstruación? Aunque parezca gracioso, no lo es que hable de esto Porque es algo muy importante Depende de la menstruación, podrías tener algo O tendrías que ir al médico Por eso no os quiero alarmar, simplemente es recomendaros Que os informéis, que llevéis un control Y para eso hay una aplicación que he estado probando Y la verdad es que me ha gustado Se llama CluApp y es una aplicación súper sencilla y fácil de llevar Te permite llevar un buen control Saber cuándo te va a venir el periodo Ir con cuidado los días de fertilidad Para no tener sorpresitas Tiene una zona de calendario Por si dentro de unos meses te vas de viaje Y te hace un cálculo sobre cuándo te vendría la menstruación Para evitar irte de viaje en esos días Que no mola También puedes poner recordatorios Para cuando te vaya a venir, pues estés preparada Recordatorio por si se te retrasa Por si te tomas la píldora Irás Luna, con esto que haces, está muy bien Pasar cuándo te va a venir la regla O cuando no tenés sorpresillas ¿Y qué más? Bueno, en la zona de análisis te hace un análisis Dependiendo de lo que tú vas metiendo en la aplicación Por ejemplo Si das a ingresar los datos hoy Si tienes la menstruación pones Qué tipo de sangrado tienes Si tienes dolor de cabeza Si estás alegre, estás triste Si has dormido mucho, has dormido poco La energía Hay un montón de opciones que puedes ir metiendo Cuanto más información metas Más precisa va a ser a la hora de decirte Si tienes algo o todo va bien He probado muchísimas aplicaciones Pero esta es la que más me convence Encima está en español Y nada, dejaré los links en la descripción Pues si lo queréis probar Está tanto en Android como en iPhone Ya os digo Es muy importante llevar un control Solamente pensáis que es una tontería Lo que estoy diciendo Pero no es ninguna tontería Aparte que es un tema del que no se suele hablar mucho Y por eso lo quería comentar Ya que tantas lunáticas me siguen Porque mejor que aconsejaros y avisaros sobre esto Y nada, ya está Quería hacer una explicación rápida Ya que es un vídeo especial para chicas Pues siempre os lo he querido comentar Pero nunca sabía en qué vídeo Y nada, ahora que ya lo sabéis Vamos directamente al tema que quería hablar Del maquillaje Y voy a empezar por admitir que sí Yo he tenido problemas con el maquillaje Pero problemas de demasiada obsesión De maquillarme simplemente para ir a tirar la basura O ir a comprar el pan Y no porque quisiera ir mona Sino porque me sentía insegura Yendo al natural Y eso es algo que yo veo bastante grave A partir de los 14 Que es cuando pues Empiezas a arreglarte A ir más mona Empezabas a hacerte las rayitas Esconderte esos granitos Yo me sentía insegura Porque en la escuela pues se reían de mí Cosa que es otro tema aparte Del que si queréis puedo hablar otro día Empecé a maquillarme Empecé a verme bien Empezaban a decirme que estaba muy guapa Que tal A mí que siempre se estaban metiendo conmigo Pues por de ahí A que empiecen a decir que eres guapa Y tal Dices hostias Bueno pues desde los 14 años Hasta hace prácticamente poco Tenía la necesidad De ponerme maquillaje Maquillaje Y corregirme todo lo que veía mal en mí Que tengo ojeras Anteojeras Que la línea negra Me quita las ojeras Pues mucha línea negra Que me veo los labios muy pálidos Pues venga Siempre ahí Pinta labios en el bolso Y pinta labio Pinta labios No digo que esté mal Maquillarse Maquillarse está bien El querer relazar tus facciones bonitas Lo que ya no está tan bien Es la obsesión Y no quererte cuando no llevas maquillaje Si no te quieres sin maquillaje Es que ahí hay un problema Bien pues yo me di cuenta Que tenía ese problema Cuando fui a operarme los ojos Y diréis Luna que tiene que ver eso Pues que tres días antes de la operación Y la semana después No podía maquillarme Me vi obligada A no poder maquillarme Me sentía súper insegura No quería salir de casa Y si salía Llevaba las gafas de sol E iba con la cara agachada Para que no vieran Mi horrible careto Pero cuando pasó la semana De no llevar maquillaje Empecé a verme la cara mejor Empecé a verme mejor Y empecé a pensar Ostras Pues no soy tan horrible Como pensaba Sin maquillaje Aunque también tengo que decir Que tiene mucho que ver El cuidarse la piel La cara Mi peor problema fue Los granitos Tenía la cara Con un montón de granitos Empecé a cuidarme mucho la cara Y al cuidarme más Empecé a ponerme Menos maquillaje Por ejemplo Ahora mismo Lo único que llevo es Base Y un poco de rímel En las pestañas Y ya Y bueno Quería contarles experiencia Pues si tú también tienes ese problema De que no puedes salir a la calle Sin maquillaje O te ves mal Mi consejo es Cuídate mucho la cara Límpiatela bien Ponte tónicos Hidratantes Actos para tu piel Y intenta pasar Al menos una semana Sin maquillarte Nada Verás como te empiezas a ver De otra manera Como que te empiezas A querer más Como eres Es duro hacerlo Sobre todo los primeros días Que no quieres ni salir de casa Pero esos días pasan Y ya os digo yo Que merece mucho la pena Y nada Mis lunáticas Y lunáticos Si alguno ha visto esto Por curiosidad O también tiene problema El maquillaje También hay hombres Que se maquillan Aunque no creo Que haya hombres Con la menstruación Pues eso lunita Se despide aquí Espero haber ayudado A alguno de vosotros Quería contaros Esta experiencia Que me ha pasado Con el maquillaje La verdad es que estoy Muy contenta De verme bien Sin ponerme dos kilos De maquillaje Me siento más libre Más Y bueno Si queréis que en el siguiente vídeo Hable de otro tema Que me habéis pedido mucho Que es el tema de Colores fantasía Del pelo Me dejéis en los comentarios Y dadle un like Que no me Si os gustan Este tipo de vídeos Y lunita Se despide aquí En el siguiente vídeo Chau Chau Chau